Música Muy buenas a todos, Carpeys, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso vamos con un nuevo análisis En este vídeo vamos a hablar sobre la película Asesino Invisible Titulada originalmente The Car Una película que ha editado Real One Y a quien les doy las gracias por la cesión de esta edición Para poder hacer su análisis Así que vamos a ver cómo es esta edición Y todos los contenidos que encontramos en ella ¡Comenzamos! Pues vamos con el slipcover de la edición Como podéis ver ahí tenemos a la calavera Al coche protagonista de la película En la parte inferior Asesino Invisible en el medio Y edición especial Junto con los logos de Real One Y Blu-ray en la parte inferior El diseño de esta portada Es el que Macario Gómez Mac hizo Para su estreno en cines en el año 1977 Y es diferente al que veremos En la caja Blu-ray A continuación, lo cual siempre es un detalle Poder tener portadas diferentes En las películas En uno de los lomos tenemos el título de la película Asesino Invisible Junto con el logo en la parte superior de Real One Y el logo de Universal Quien les ha cedido los derechos de distribución De esta película Y Blu-ray En el segundo lomo Y como viene siendo habitual En las películas de Real One Han añadido una frase referente a la película En este caso Un vehículo hecho para matar En la parte trasera del slipcover Tenemos al coche como protagonista Pero nos vamos a centrar en toda la información Que podemos encontrar En primer lugar tenemos la sinopsis El sheriff Wade Paren Que es interpretado por James Brolin Debe hacer frente a la amenaza De un enorme coche negro Que aterroriza a un pequeño pueblo de Nuevo México Nadie sabe el origen de este coche Ni quien lo conduce O como pararlo Es una máquina aparentemente indestructible Que ha matado a varias personas Y hay que encontrar el modo de detenerla Antes de que sigas sembrando terror Tras esto nos viene todo el contenido adicional En este caso tenemos un libreto de 32 páginas Elaborado por Cineasia Este libreto tiene el prólogo de Ángel Sala Carretera asfaltada en dirección al infierno Ángel Sala para el que no lo sepa Es el director del festival de Sitges También tiene la sinopsis de la película Entre otros artículos que veremos un poco después En este mismo vídeo También tenemos la información De que nos viene con el montaje de televisión original Un montaje que dura 97 minutos Y que viene en imagen SD Además tenemos el trailer de la película Presentado y comentado por el director John Landis Y el documental Un chico de portada Sobre el cartelista Macario Gómez Mac Que fue el que creó el póster Y que tenemos en este strip cover En la parte más inferior Como siempre tenemos las características técnicas En este caso tenemos un audio en inglés De TSHD Master Audio 2.0 Y castellano de TSHD Master Audio En 5.1, 2.0 y 2.0 mono Y esta es la portada del Amarai Como veis en este caso viene con una caja Amarai redondita En color negro para hacer contraste con los colores rojos y morados Que podemos ver en su portada En ella en la parte superior tenemos a la calavera que ya se veía en el slip cover Además de a los protagonistas de la película Y el coche que aparece en toda la parte inferior de esta caja Amarai Después finalmente tenemos el logo de Real One Y la firma del autor de esta portada El lomo como podéis ver viene el título de la película Además de el logo en la parte superior de Real One Y el logo de Universal y Blu-ray en la parte inferior Vamos con la trasera La parte trasera de este Amarai viene con la misma información Que teníamos en la parte trasera del slip cover Pero esta vez con tres imágenes sobre la película Y al personaje protagonista Y no me refiero al coche sino al humano Con más presencia y más protagonismo Fijaos por ejemplo en el detalle de la sangre Al remarcar los contenidos extras Y el detalle de los neumáticos arrastrando también sangre De los asesinatos Un gran detalle Si abrimos la edición nos encontramos con el disco Y dos pestañas donde va este libreto de aquí Que mostraremos un poquito más adelante Pero por ahora vamos a centrarnos en como es el disco Como podéis ver es un disco con fondo negro Donde el coche también es protagonista Y está destacado por unos tonos blancos Que la verdad es que lo hacen bastante amenazante Como veis toda la caja Amarai en completo es negra Y ya finalizamos con el libreto que hemos comentado A lo largo de este vídeo El libreto de 32 páginas Como podéis ver comparte la misma portada que con el Amarai Así siendo invisible El coche abajo Los protagonistas en la parte superior Y los logos junto con la firma del autor de esta portada En la parte trasera tenemos la frase que venía en el lomo Del slipcover Y el coche también Similar a la contraportada que teníamos en el slipcover Si abrimos un poco el libro por encima Para no desvelar todos los contenidos Pues tenemos los diferentes artículos Imágenes Veis por ejemplo esta fotografía Fijaos por ejemplo en el detalle del coche Para marcar el número de páginas Y el prólogo que habíamos comentado Que podéis ver aquí Está escrito por Ángel Sala Así pues esta sería la edición Especial de Asesino Invisible Una edición muy completa Y muy interesante De una película que para mí es un clasicazo Ahora vamos a ver su menú Y vamos a hablar también un poquito sobre él Pues este es el menú de Asesino Invisible Aquí tendríamos la película A la que podríamos acceder fácilmente Después en cuanto a los idiomas Tenemos 5.1 castellano 2.0 en castellano 2.0 en inglés Y un mono 2.0 castellano Con el doblaje original de cine Algo muy importante Después tenemos los subtítulos en castellano Las escenas Un total de 12 escenas En las que podemos contar esta película Para el acceso rápido a las mismas Y luego tenemos los extras El montaje de televisión Que se puede ver en castellano, inglés o catalán El tráiler El tráiler presentado y comentado Por el director John Landis Y el documental Un chico de portada El arte de Macario Gómez Hasta aquí sería todo lo referente A esta edición de Real One Coincidge Un chico de portada ¿De acuerdo? Con elchen en castellano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.